muy buenas noches tardes o días bienvenidos wine lovers este es el tercer programa de catando territorio que no es vino entre amigos pero se le parece porque nosotros somos wine spiders el podcast del vino la cata y el enoturismo y bueno como sabrán los que nos han escuchado varias veces pues en el programa número 3 de vino entre amigos pues ya conocimos una de las bodegas que nos ha enamorado que es vino xeromín una de las bodegas que está muy ligada a una población del sur de madrid que es viarejo de salvanes y que ya que la habíamos conocido y hemos tenido la oportunidad de catar sus vinos que mejor que estrenarnos con el equipo grabación con público y en directo pues que en las propias bodegas de vino xeromín y para eso hemos dedicado un día a hacer un poquito de no turismo en esta localidad de la alcarria al madrileña no sé si vamos a decir la alcarria alguno se va a poner de los pelos pero bueno alcarria más o menos ustedes están tocando ahí me están mirando alguno pero a mí me han dicho que esto es un parte de la alcarria y después de tomar su gastronomía yo tampoco lo descartaría porque este es un pueblo villarejo de salanes que tiene bastante patrimonio nos ha sorprendido una gastronomía pues bastante rica y sobre todo lo que tienes muchos vinos porque vino xeromín simplemente es la punta de lanza de todo lo que podéis ver en este pueblo de la atención de origen de madrid su zona de arcanda que creo que está metida en la ruta del vino de las rutas del vino de madrid aunque no termina de no sé hasta qué punto funciona bien todavía hemos intentado hablar con ellos y bueno al grano tenemos como invitados de nuevo a sonia sánchez que nos acompaña para contarnos todo sobre esta bodega y sobre sus vinos qué tal estás muy bien gracias por invitarme de nuevo encantado de estar aquí con vosotros y bueno pues sonia es la enóloga ese enóloga es experta en el no turismo y actualmente es la responsable del departamento del no turismo de vino xeromín y si como nosotros termináis tan seducidos de estos vinos y queréis conocer esta bodega pues lo que tienes que hacer es contactar con ellas de forma directa a su email que es sonia arroba vinos xeromín punto com o a través de instagram arroba vinos xeromín barra baja oficial así podéis concertar con ella directamente una visita de no turismo y lo que vosotros queráis proponer y también nos acompañan hoy tenemos la suerte de contar con ricardo anido que es técnico promotor de turismo del ayuntamiento villarejo salvanes y que realiza las visitas guiadas a esta población si queréis contactar para conocer este vuelo que realmente me hace la pena visitarlo de una forma guiada podéis contactar directamente con su email que es ricardo punto anido arroba villarejo de salvanes punto es o en su teléfono seis tres cinco cinco nueve cinco nueve cero ocho también es whatsapp pues qué tal estás no estés nervioso esto es una tertulia aquí nadie sabe más que nadie sobre todo yo que no sé prácticamente nada y me podéis cortar me podéis si en algún momento alguien se equivoca no pasa nada me calla me tumba y la idea es que lo pasemos bien y por supuesto gracias a mi equipo que me acompaña hoy y hoy está con nosotros no hay jose que como ellos mismos se terminan son unos auténticos viajeros y desde hace varios años se dedican a escribir sus experiencias en la web mapa y mochila punto es y aunque dicen que empezaron más siendo antes de la cerveza eso es una falta que tienen que todavía espiar pues tras visitar francia aquí yo tengo 10 años pero igual ya alguno más no ya sabéis pasar vino ajá hoy aquí una vez me dijisteis que la vejez os ha dado por el vino eso está muy bien además sois con unos expertos en el turismo y además a no es una experta en gastronomía y tiene su propia página web que es donde come noelia muy bien y nos acompaña seila a ver si deja el móvil de para acá seila barciela que es una apasionada del vino de su cultura y quiere dar un paso más que por eso está estudiando viticultura y ampliando sus conocimientos en el mundo de la cata con ese curso de no técnica aplicada de la sumería del turismo y además está trabajando en viñerón de la sonsierra en la zona de la rioja con lo cual nos puede también aportar ese puntito riojano a una zona de viticultura madrileña qué tal estás seila hola buenas gracias por invitarme y a soniar la podéis encontrar también en x antiguo twitter e instagram arroba seis sin más y por supuesto mi gran compañero el decano del vino rafa tovar un comunicador con más de hace años dando a conocer los vinos que va catando porque por lo menos podemos decir que es de los que habla de los virus que cata y le podéis encontrar en su web que es la bodega del in wordpress.com qué tal estás muy bien encantado de estar por aquí conocer un poquillo los vinos de la zona de madrid y este pueblo tan chulo pues después de pasar un gran día me presento david vázquez wine lover viajero gastrónomo un friki de la comunidad 2.0 y desde hace un poquito tiempo ya enólogo y me encontré en todos los medios digitales que me encanta escribir y pasar el tiempo que es la mesa salcón de punto es destino castellón punto es y destino y sabor punto com barra blog y para no aburriros más con los las redes sociales pues ya me encontréis por ahí porque todos nosotros somos wine spiders y nos puedes encontrar con el club de cata y no turismo en las redes en nuestra página web wine spiders punto com en las redes sociales de x facebook instagram arroba wine spider y por supuesto en todas las plataformas de podcast como ivox spotify apple podcast y google podcast aunque esta va a desaparecer así que yo os recomiendo que ya es paséis al youtube que donde van a estar recogidas los podcast además de los vídeos que vamos generando y por supuesto pues si alguien quiere contactar con nosotros para cualquier cosa recomendarnos vinos recomendamos experiencias pues en nuestro email wine inspires arroba gmail punto com y en este programa pues queremos dar un fuerte recuerdo a toda la gente de madrid porque esta es una zona que también es de vinos y hay que apostar por los vinos de esta comunidad aunque no sean tan conocidos y que nosotros hemos ido descubriendo en esta tercera temporada y nos está pareciendo que tienen un potencial brutal y en concreto vamos a darles un gran saludo a la gente de villarejo de salvanés que apuesta por sus vinos que creen ellos y bueno a nivel internacional pues vamos a darle un saludo a la gente de méxico que nos escuchan y es el cuarto país por número de oyentes y ahora sí empezamos porque aquí se acaba el guión y yo cierro y empezamos a lo que salga y va a hablaros un poquito sobre las zonas de vinos de madrid pero bueno al final vamos a centrarnos en la zona que nos interesa que es la subzona de arganda en concreto en villarejos albanés cuántas hectáreas tiene más o menos de viñedo ahí me pillas david si te soy sincera nosotros trabajamos con 500 de todo lo que es el sur de madrid pero desde san martín de valdegrés está aquí pero no sé exactamente la su zona de arganda cuántas cuántas hectáreas yo creo que son unas 300 hectáreas si no me equivoco pero ya simplemente vosotros ya tenéis 500 y no germín tenemos la mayor proporción de viñedo de toda la comunidad y más del doble del total de las cuatro subzonas tenemos la mayor proporción de en total bueno es que vosotros es realmente es una bodega que aparte de ser bonita es una bodega que produce de verdad mucha cantidad de vino con muchas gamas que están al alcance de cualquiera al final no dejan de ser unos vinos muy interesantes bueno nosotros tenemos más de tres generaciones ya llevamos ahí se nota la también la experiencia un poco haciendo vino y sí que lo que hemos visto es que esta bodega es una bodega histórica pero aquí no está toda la producción o toda la producción que se elabora está aquí lo que estáis viendo tenemos aquí lo producimos todo a excepción de unas cabas que alquilamos unas instalaciones en valencia también tenemos o sea compramos la uva allí macabeo de la denominación de origen de butiel requena y elaboramos allí en esas instalaciones el resto lo hacemos todo aquí en esta bodega aquí producimos de un millón y medio a dos millones de litros anuales es bastante es una producción bastante grande pero así a las instalaciones por lo que hemos estado viendo es que bueno hemos estado visitando por la mañana la un hotel que es precioso que conserva unas instalaciones históricas del siglo 18 aunque la parte superior del siglo 19 aún así es una preciosidad es un hotel boutique aquí esta instalación también tiene ese sabor de las instalaciones históricas reales sí bueno nosotros al final los he mostrado todo esto porque esto es un proyecto que hemos creado para fomentar un poco el patrimonio cultural y histórico del pueblo no solamente también promocionarnos nosotros sino nuestros recursos también culturales y bueno pues con este hotel que habéis visto tan tan bonito y que tiene pues todas esas características tan especiales tanto detalle y toda esa antigüedad pues al final nosotros trabajamos con ellos y junto con otros establecimientos de aquí para ofrecer una oferta turística bastante amplia desde que desde cartas guiadas y la ruta bodega clásica no hasta pues experiencias que al aire libre experiencias gastronómicas también eventos corporativos estamos un poco ofreciendo una oferta como ya te digo bastante amplia y quería que pudieses un poco ver y disfrutar un poquito esa parte de lo que estamos ofreciendo sí pero bueno al final y nosotros siempre hemos defendido que el enoturismo no deja de ser un 80% turismo y un 20% vino al final estáis dando una una experiencia muy completa no porque es la experiencia del vino porque hemos que al final hemos hecho una carta aquí hemos tomado vinos pero hay un patrimonio inmaterial que es simplemente la propio material muy material que es esta probodega y es todo su entorno y esa cultura del vino enfocada a una bodega de producción un negocio pero claro como no turistas yo pienso que es el turista va a buscar algo mucho más entonces por eso hemos tratado de visitar el pueblo y desde luego las explicaciones que nos ha traído ricardo a una villa por la que pasas además por la tres todos los madrileños que van hacia valencia eso que les encanta y ver nunca es una torre de un castillo y no se han parado es que vas por la si pudieras darles una colleja desde por favor para su momento que tenéis un patrimonio alucinante que es cultura y bueno y nos ha dejado sorprendidos sobre todo esa parte dedicada a nuestra historia y esa la historia de los tercios es así que no nos la esperamos de cargo esa tienes que contar esa historia porque o sea cómo es posible que lleguemos a un pueblo en medio de españa vamos a decir la antigua castilla y nos encontremos un museo dedicado a los tercios a la batalla de lepanto a los tercios en france fíjate tú venga que esa que que derrape fuese de y mientras no lo vas contando y voy sirviendo un vino que hemos decantado por la mañana y que seguro que ahora está bastante bueno y así no suelta un poco más la lengua bueno dais pero una apreciación antes de entrar en el derrape porque has dicho que villarejo es alcarria y villarejo justo es frontera o sea es la frontera entre la alcarria y la mancha y aparte es que ya se puede ver desde el alto de la torre lo que es la parte del pueblo que es alcarria y la parte del pueblo que que es mancha pero bueno lo allá cerrándonos al tema de los tercios fue una gran oportunidad que desde hace dos años ya poder inaugurar en en lo que es nuestra torre de homenaje santiaguista en la casa la tercia en lo que es el primer museo de los tercios y porque hay una referencia clave la referencia clave es lepanto y la vinculación con villarejo de lepanto que como hemos podido comentar antes pues viene a través de nuestro querido comendador don luis de arrecuesen claro porque esto fue cabeza de encomienda de la orden de santiago pero claro la orden de santiago deja de ser una orden militar medieval pero que se va trasladando a lo largo de la historia y eso esta herencia cultural es patrimonial termina que va recayando de nuevo a la forma de turismo en los tercios este museo que es la venta es una pasada o sea esto llega aquí en todas las contantes casi por de rebote pero eso desde luego como si yo quisiera ver este museo y pasar una jornada bien conociendo la historia de villarejo y conociendo la historia de cómo hay que hacer una visita hay que solicitar una visita hay que contactar contigo bueno hay dos formas puedes venir el fin de semana y el museo está abierto tanto sábado y domingo por la mañana y por la tarde y lo puedes ver de forma libre y gratuita o también a través de los datos que antes has proporcionado contactar una visita guiada una visita guiada que creo que en calidad precio es muy recomendable porque puedes entrar a dos edificios y tener una visita guiada alrededor de una hora y media por sólo tres euros está tirado realmente y al fin y al cabo estamos viviendo vivir un cachito de la historia un cachito de patrimonio que es incluso mucho más cuando lo entiendes a través de un matrimonio inmaterial que es la historia y bueno pues mientras hacemos un cambio de tercio y vamos a catar un vino que ha abierto esta mañana este es el es el cepas viejas verdad este es el mano el mano que es un es un vino de autor el vino de autor es uno de nuestros vinos de autor lo hemos embotellado este año es mañana 2019 y es plurivarietal está compuesto de tempranillo garnacha merlot sirar y un poquito de cavernet bueno lo que tiene 27 meses en barrica de roble francés 27 meses eso es bastante tiempo lo que pasa que las barricas son nuevas vale y el tostado es medio más bien bajo por lo tanto si te das cuenta conserva mucho la fruta fresca ese brillo la verdad es que creemos que es una auténtica obra de arte nosotros ya lo estamos poniendo en catas está teniendo una aceptación tremenda y bueno la verdad es que ya te digo que las ventas está siendo súper venta se acaba de salir ahora es que es un vino este sería un vino característico de aquí o no es un vino realmente muy de dedicados a no o sea porque los vinos los vinos de alta gama de bodegas vino jeromina no dejan de ser unos vinos dedicados por asistirlo a la familia propietaria de la bodega si todos los de todos los vinos que tenemos de alta gama un poco así los premium porque trabajamos varias gamas todos la verdad es que tienen mucha calidad precio vosotros más o menos ya conocéis nuestros vinos y bueno pues están dedicados a los miembros de la familia no este en concreto nuestro manu vino de autor como su propio nombre indica está dedicado a manuel que es el enólogo es el que hace los más de las 20 referencias que tenemos yo soy también enóloga pero yo aquí me dedico al enoturismo siempre lo digo no es lo mismo que haga los vinos yo que que los haga él la verdad es que en los años de experiencia ahí se notan muchísimo es un verdadero artista y bueno pues este vino al final cuando me has dicho que si es el típico vino característico de esta zona pues te tendría que decir que creo que no no creo que no pero porque está muy es muy parecido a quien lleva su nombre no manuel es una persona muy como decirte progresista siempre pensando mucho en la actualidad en avanzar en mejorar en hacer cosas nuevas en hacer proyectos nuevos entonces él es lo que dice dice cada cada año yo soy distinto entonces tengo que hacer cosas distintas y él aquí lo que ha querido es sacar la máxima expresión de un vino como una obra de arte lo que ha querido plasmar aquí es es algo que perdure en el tiempo y algo diferente por lo tanto no es algo característico típico de esta zona ni creo que de la comunidad de madrid creo que es algo si una cosa un poco más concreta y más particular porque al final es casi como una muestra no de la bodega no es es un tributo a lo anclásico a lo que viene a ser la tradición que la parte vieja que hemos estado viendo pero también a la modernidad de las últimas técnicas de vinificación que es en la parte exterior que es nueva que es moderna y esto en el fondo está aquí reflejado este vino efectivamente si aquí pues constantemente estamos intentando avanzar adaptarnos a los nuevos tiempos y sobre todo evolucionar no al final esto ha salido justo ahora la verdad es que ha sido una coincidencia que haya salido justo cuando estamos iniciando nuestro proyecto no turístico también porque el proyecto lo iniciamos en mayo de 2023 o sea que llevamos muy poquito tiempo con esto con este nuevo proyecto ya decíamos en el turismo pero no de la misma manera y la verdad es que a mí como nosotros le estamos dando un enfoque moderno un enfoque más actual también queremos llegar a más a un abanico de público más amplio no también que venga gente joven o sea otro que sea para todo el mundo sí que es cierto que ahora hablando también comparando esto con el vino te aseguro que este vino está gustando está teniendo mucha excitación en todo el tipo de público junto junto también entre la gente joven y hasta la gente que viene a acompañar que no le gusta el vino hasta esas personas les gusta este vino está siendo la verdad es que está siendo una cosa muy muy peculiar hombre yo después de abrirlo y le hemos dejado un par de horas de cantando y oxigenando me gusta más que cuando lo hemos abierto si alguno de mis compañeros quiere dar su opinión a mí me parece que el vino está muy atractivo y es una complemento al final porque este vino entraría dentro de la propia porque al final el final de toda visita a una bodega termina con una cata este vino está incluido sí 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 yo ya llevo tiempo metiéndolo en catas y está incluido en la cata nosotros como comentaba antes con nuestro compañero rafa mira nosotros lo que estamos intentando pensamos que tenemos que ofrecer al cliente los mejores productos que tenemos al final no queremos mostrar lo mejor de nosotros a mí mi opinión del decano aunque muchas veces discutimos entre nosotros que hemos dicho al principio este vino hay que dejarle de cantar y dejarles que tú que crees mejora verdad mejorado mucho y la verdad que aunque sigo pensando que le falta un poquito de botella la verdad que hasta mucho mejor cuando habíamos probado la primera cata sino ahora mismo está 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 muy potente un vino equilibrado un vino que mantiene muy bien la fruta un vino que a pesar del paso por barrica la barrica no se nota tanto y que permite pues disfrutar mucho de él ya en estos momentos pero estará mucho mejor dentro de un tiempo bueno y ya que tenemos alguien que está muy es una gran conocedora de los vinos de la rioja y ya que viene de allá ahora que te parece ahora que vuelto a poner ahí la nariz la intensidad aromática es espectacular ya antes la mora que te daba el golpe desde la copa con él en el pecho ahora es espectacular ya os ha impresionado mucho el color es lo primero que hemos dicho antes el color que tiene esa capa elevadísima es que para 27 meses verdad que es un a mí me hubiese engañado sea yo no le hubiera dado tantos meses de crianza la verdad que no y le preguntaba a esa sonia que a ver si era típico de la zona yo lo comentábamos antes digo es que esto es un rioja de los de toda la navidad que me han gustado a mí desde que empecé en el vino entonces este para mí es un vino o sea es un vino que cruza fronteras y pese a que alguien diga y no es de madrid pues mira si vinos de madrid que pueden ser interesantes como interesantes esta bodega interesantes también porque al final que es una bodega es hacer no turismo pues es ver patrimonio y hemos estado viendo esa torre del homenaje que es por desgracia lo único que queda quedan los cimientos de la darbe pero también el la segunda parte de la visita es esa antigua casa de un del encomendador que es una pena que todavía no está finalizada la restauración pero la parte que ahora mismo está visitable es que es una chulada es una chulada y muy relacionada con todo el tema del vino porque era parte de lo que eran las antiguas bodegas de la casa de encomienda que como os he dicho antes durante cinco siglos pues sea administrativa de la orden de santiago y ahí es donde se aprecia la relación de del vino con villarejo salvanés que ya parte de finales del siglo 15 pero lo que me han dicho es que al final durante muchos años los vinos que venían a la capital antes de llegar a la capital pues digamos que se almacenaban aquí en la villarejo de salvanés con lo cual todo el centro histórico está horadado con bodegas de almacenaje de vino efectivamente villarejo era una de las bodegas que surgía a madrid como capital bueno nosotros hemos tenido la suerte de ver en el hotel bodega de equitín esas pedazos de bodegas históricas del 10 como he dicho antes del siglo 18 del siglo 19 pero hay más bodegas de ese estilo a día de hoy que se puedan visitar o son todo privado y no ya no están en uso bueno no sólo estarán porque ya no están digamos accesibles no ya hoy en día sólo queda la bodega quintín que se pueda visitar y más antiguo aún lo que es la las bodegas de la casa la tercia sí bueno que están bastante bien además para mí falta un poquito todavía de recuperación patrimonial pero bueno ya hay una cosa visitable que en el que puedes pasar tranquilamente tres cuartos de hora una hora y si te gusta más la historia como es mi caso yo casi me puedo quedar ahí un par de horas viendo carteles y disfrutando de la maqueta más grande de temática militar de españa de europa de europa esos son 24 metros o 40 metros y lo que representa es la batalla de batalla de norlingen entre los tercios españoles contra la corona sueca en 1634 y en norlingen que era un pueblo al sur de alemania en la baviera y ahí estuvieron nuestros tercios luchando duramente contra los suecos y de hecho lo tuvieron difícil pero acaba acabaron venciendo y probablemente llevarían vino no sé si se fuese si sería vino de aquí probablemente no pero el camino español una de las cosas que tiene es que bueno aquí me sale áfrica histórica es que el camino español se vaya a llenar de viñedos para suministrar vino a esos españoles que venían desde la provincia ibérica pasaban italia y hacen su camino a flandes y van tomando vino porque al final el agua se podía corromper el vino no y la gente que pueda conocer italia la variedad san jovese es la tempranillo que tenemos aquí y esa tempranillo viene por lo menos así dice la leyenda gracias a ese camino español para dar suministro de vino a los españoles no sé si llevarían vino yo creo imagino que no serían vinos locales pero bueno el vino está muy ligado y de patrimonialmente tengo grandes expertos aquí conmigo jose que quiere que quieres destacar alguna cosa de patrimonio un patrimonio desconocido que tenemos a tiro de piedra de madrid está hablando una localidad que está cuartos aproximadamente que tiene momentos patrimoniales muy interesantes tiene esa torre de homenaje maravillosamente con el maravilloso museo el primer museo dedicado a los tercios la casa de tercia es una ya digo llegas en un momento se llega perfectamente no es la típica población que tienes que pasar a dos caminos bueno todavía todavía es que ya es que 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 lo más triste no que que todo el mundo pasa por aquí sí y además y bueno no hemos tenido tiempo de visitar las iglesias porque hay dos pedazos de iglesias aunque han perdido la parte superior una cuál es la verdad que no me queda con el nombre el nombre de la iglesia principal la iglesia que es la iglesia parroquial de san andrés que es la que perdió la parte superior que es la iglesia que dio origen al pueblo y luego por el otro lado está el convento que es el convento de la virgen de la victoria de lepanto está nuestra patrona claro porque es que es curioso que lepanto una batalla naval y termina la virgen de la victoria en el centro de la península ibérica pues la verdad como es bastante curioso pero todo viene siempre girando alrededor de nuestro gran comendador don luis de arrequesén porque él fue lugarteniente de juan de austria en lepanto y también había era íntimo amigo del papá pío quinto y el papá al acabar la batalla a la virgen a la que se habían comendado decidió regalársela a su amigo luis de arrequesén y don luis en agradecimiento al pueblo que era comendador pues decidió regalar la virgen aquí fundar el convento de nuestra señora la virgen la victoria de lepanto hoy no hemos tenido tiempo pero se podría visitar en algún momento esa iglesia esas dos iglesias se pueden visitar y de hecho hay veces que entran dentro de lo que es la ruta o la contratación de las visitas guiadas se visita el convento para para ver a la virgen de hecho la virgen es muy querida en toda la zona y mucha devoción por la virgen de la victoria no sólo en el pueblo de vida de josé albanes sino en toda la zona pues no sé si abrimos nos abrimos otro vino o tomamos otro vino digamos por ahí es que a ver hemos tomado antes un vino y si tenemos por ahí el que hemos abierto el que yo en aquella grabación le di el nombre ese de sugar daddy que mea si le tenemos por ahí a mano mientras me iba a dar un aquí por lo menos lo tomaremos el nombre a un vino viejo más que el término más de aquí porque es un vino con un pero parece un vino joven no es que ese vino yo la primera vez que le caté dije me encanta entonces a mí cuando lo hemos voltado a tratar y además lo estoy comentando con gente que le conoce es que le gusta ese vino hoy lo he vuelto a poner en la cata cuando veníais porque sé que te gustó tanto es que es una maravilla eh pero pero o sea no es por peloteo porque estés aquí delante o sea yo lo voy recomendando y la gente que lo ha conocido en algún momento me lo ha dicho eh que pedazo de vino está además está dedicado en honor a felix martínez a don felix martínez que al final es quien ha llegado a la bodega a lo que somos actualmente y porque si lo fundó esta bodega la fundó su padre pero él a través de mucho esfuerzo ha conseguido que estemos a la cabeza de la comunidad de madrid y la verdad es que estamos muy orgullosos de eso con mucho esfuerzo y bueno todavía feliz don felix todavía sigue pasando por aquí a vernos de vez en cuando y a pasar revista eh no te creas que y a ponernos firmes de vez en cuando también a todos eh o sea que muy contentos pues este vino se hizo en su honor y la verdad es que las añadas todas han tenido muchísimo éxito han tenido bastantes premios eh bastantes medallas de oro y bueno ya yo creo que el vino habla por sí solo nosotros no solemos un poco plasmar todas estas cosas en las etiquetas y en las botellas pero sí que es cierto que yo creo que a simple vista el olfato y sobre todo en la boca podemos apreciar que es un vino un vino excelente ¿no? a mí la verdad es que me ha gustado y al final eh hemos ido a comer porque al final como la gastronomía es parte del patrimonial es un patrimonio inmaterial y la verdad es que no era un menú muy elaborado no un menú de 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 andar por sí pero casi de andar por casa pero que hemos comido de maravilla yo lo que he querido era mostraros y y que os sintáis eh en casa que os sintáis aquí que probéis nuestra gastronomía nuestros vinos que estéis como en casa no 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 poneroslo todo así todo muy superpuesto y tal sino que os sintierais aquí en el ajo por así decirlo ¿no? que podáis apreciar y disfrutar un poco y también lo que intentamos ofrecerle a nuestros clientes ¿no? en gran medida que puedan echar el día y que también se sientan como en casa se sientan a gusto y y que puedan disfrutar ya te digo si una experiencia completa efectivamente una experiencia completa sí porque realmente es bueno no hemos tenido tiempo pero también tenéis la experiencia con y con caballos sí vamos a sí efectivamente tenemos con carros vamos a bueno vamos a empezar a hacer ahora rutas vamos a hacer paseos en carro por el casco histórico para ver los monumentos que habéis podido ver vosotros andando pues la ruta se haría en carro y luego aparte pues nuestra idea es llegar a hacer experiencias con rutas a caballo pero bueno esto lo tenemos también lo estamos dando un poco de forma ¿vale? tenemos que terminar de cerrar por supuesto aquí estamos todos encantados de colaborar pero sí que es cierto que que todavía lo estamos empezando a lanzar ahora ¿vale? por eso tenemos que ir poquito a poco también tenemos pensado sacar experiencias al aire libre en viñedo y bueno y mil cosas que se me han ocurrido lo que pasa que yo lo que no quiero es tirarme a la piscina con muchas cosas a la vez y que luego pues no puedas dedicarte plenamente a todo ¿no? entonces yo lo que quiero es lo que hagamos que salga bien que salga perfecto y que salga seguro y que esté controlado entonces de momento vamos con lo que tenemos empezamos ahora con las de temporada de verano que son las experiencias de Ípica más las de viñedo y luego ya pues de momento no te hago más avances porque no quiero meter la pata bueno si no mira cuando llegue finales de agosto le empezáis a dar tijeras de podar y oye poda tú hacer la vendimia pues te digo una cosa pero la gente de la ciudad y paga con ganas de eso y paga por eso de verdad que los que hemos trabajado en el campo y trabajamos sabemos que es bastante duro pero no porque trabajan un día realmente pero a la gente al final eso le encanta ellos digo que bueno alguna vez aquí hemos hecho alguna locura de dar a probar de los depósitos y todo esto y van pringados porque la final te pringas no de las manos y los labios y los nuestros que son dulces porque cuando son dulces y la gente sale encantada a ellos la gente experimentar investigar y un poco poder palpar con sus manos un poco todo lo que hacemos les encanta entonces yo creo que sí que podíamos también meternos un poquito en ese camino y ofrecer experiencias diferentes realmente tienes una experiencia que tú puedes empezar como hubiéramos hecho nosotros al final se pudo se tuvo que cancelar y una hora o y pico con los caballos luego te das una vuelta y conoces la idea hoy era realmente quedar allí que la viese isla y pica y luego después subir en carro hasta aquí porque vamos a disponer de dos carros vale con una capacidad de 10 personas cada vez cinco personas en cada carro y pues con los chicos que nos llevan y lo que haríamos sería una ruta por el pueblo en carro no y visitar viñedo para hacer la cata y enseñar la bodega bueno visitar a mí bueno se puede que sea un poco friki en ese sentido a mí me gusta de hecho en el coche siempre llevo las botas no porque nunca pierdo la oportunidad de meterme en un viñedo porque es una de las experiencias más bonitas que hay además en verano cuando todo está más o menos seco el viñedo tiene una ventaja y es que está en su punto de máximo esplendor de vigor verde te da una sensación de frescura alucinante y en concreto esta zona de las vegas además tiene bastantes áreas que están llenas de viñedo todos en vaso y la verdad es que merece la pena verlo porque es muy 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 bonito merece mucho la pena cuando el sol refleja ahí con esos verdes tan intensos la verdad es que da gusto darse un paseo por ahí claro entonces por la mañana pues estás ese paseíto luego recorres un poquito la ciudad ves el castillo ves la casa de la encomienda sus iglesias si puedes luego hacemos la visita a la propia bodega que es una chulada a ver la instalación exterior bueno mira que no me gusta a mí eso decirlo vista una bodega vista todas pero es verdad que ya no tienen ese encanto salvo que te gusten como es mi caso pero luego tú entras en la parte histórica y ahí cada bodega es única porque tiene una historia y contar también simplemente en la sala en la que estamos que la gente no lo puede ver en los techos tienen unas estructuras que a ver yo sí que las he visto pero no son muy típicas de la zona que son para las bodegas y son muy bonitas de ver además las tenéis muy bien restauradas que da gusto verlo si esto la verdad es que ha sido complicado restaurar todo esto esto lleva detrás un mantenimiento increíble que sí pero esto es un patrimonio industrial histórico pero que está vivo no se ha abandonado claro al final piensa que esto se levantó todo en 1956 que esto era un sembrado como se contaba estará un campo y aquí se empezó a construir para arriba claro que pasa que la estructura pues al final se deteriora con los años empieza a fallar a gritarse en algunas zonas sobre todo el techo ha sido más complicado que es esas bóvedas que veis que por eso tienen los hierros transversales bueno si esa forja transversal que lo que hace es sujetar esas vigas que están como perpendiculares esas pequeñas vigas porque eso lo que hace es sujetar toda la estructura o sea esto lleva detrás un jaleo increíble pues estamos hablando que es una bodega que tampoco es que sea histórica centenaria pero aún así tiene una historia que contar y que al que le guste este tipo de turismo yo creo que lo valora no que me cuentes algo diferente que tengamos un relato y luego ya encuentras los depósitos de de cemento de hormigón que son los originales y que siguen estando en funcionamiento para los elaboraciones de los vinos premium efectivamente es que bueno nuestra esencia un poco es esa es seguir haciendo elaboraciones tradicionales al final de ahí está nuestro corazón no queremos seguir es nuestra esencia no queremos cambiar esto porque porque creemos que parte o sea ese trabajo que hacemos esa forma de trabajar que es lo que a nosotros nos motiva y el cariño ha pues ha alegado que nos han dejado pues al final es lo que hace que tengamos es luego al final este producto que se hace con mucho cariño y con mucha pasión al final bueno y aquí está o sea tú lo pruebas y y esto luego lo voy a decir otra vez más y me van a llamar pesado demasiado barato o sea es un vino que está con una relación calidad precio que es que está imbatible claro es que cuando esto se creó no se pensaba que fuese a tener tanta amplitud se hizo con no se hizo con muchas pretensiones entonces qué sucede pues que intentamos dar un precio asequible para pues para que esto pudiese progresar no en su momento yo no estaba allí pero al final pues sí que es cierto que cogí una magnitud que nadie se esperaba y pues nos metimos a lo mejor en una gama de precios pues que podríamos muchos de bueno muchos no yo diría que todos nuestros vinos los podríamos perfectamente duplicar el precio tranquilamente sí pero sí que es cierto también que no hemos querido fallar un poco a nuestro cliente más fiel porque tenemos algunas marcas que tienen ya bastante antigüedad tenemos clientes que llevan toda la vida comprándolas y nos da mucha pena este tipo de cliente que es nuestro cliente más fiel subir el precio entonces lo que hemos hecho aunque ganamos muy poquito por botella nosotros con estos vinos lo que ganamos es de la gran demanda de la gran oferta de la gran venta que hacemos de ellos exportamos a más de 27 países y algunos los vendemos en casi todas las grandes superficies lo que pasa pues que es cierto que los precios pues en mi opinión son bastante bajos para la calidad que tienen los vinos y para el trabajo que llevan porque los que sabemos de esto cuando cogemos una botella de vino sabemos lo que cuesta hacerlo y bueno y y después de visitar esta bodega se hace esa cata y la cata normal es como la que hemos visto hoy de cuatro vinos verdad si la carta estándar la visita estándar no si si hago hacemos cartas de cuatro vinos normalmente lo que se estaba contando antes intentamos ofrecer siempre de la gama premium nuestra porque pensamos que tenemos que ofrecer al cliente lo mejor que tenemos no no es que no se me entienda mal no no es que los otros sean malos pero intentamos ofrecer siempre lo mejor sí bueno es que el nivel es tan bueno que incluso los y por favor entre comillas malos o amán baja hoy habéis querido probar el rosado que os ha parecido el rosado que lo digan mis compañeros a mí el rosado y ahora que nos está escuchando nadie voy a decir lo que he dicho para que veáis que soy sincero y hasta la muerte y yo le he dado una igual que en su día le di un apodo a este vino que tanto me gusta de la lengua y es que ya sabéis como soy yo en su momento le llamé el sugar lady o el viejo be ese vino rosado que estaba muy bueno que tenía un puntito de azúcar extraordinario que hace que sea muy fácil de entrar pero tiene su grado y es que perdonarme no me funéis pero es que es un kitabraga es un vino pues a mí me ha encantado pues por eso a ver que queremos oírlo te ha gustado noelia a mí me ha gustado mucho el vino y también el nombre puerto de alcalá me ha parecido un nombre muy bonito acércate un poquito más noelia que y luego también el vino que me ha gustado es el descubrimiento de la comida bueno es que eso es un vino sí bueno la comida la verdad que hemos pasado muy por encima no comer aquí comer imagino que al final hemos estado tomando la gastronomía tradicional o típica ya sea de larga tradición o de corta tradición no sé si en el tema gastronómico lo estáis llevando desde la desde turismo de villarejo o no bueno sí siempre intentamos que haya una una correlación entre entre el territorio gastronomía historia y todo y entonces lo tradicional en villarejo como te he dicho antes es ligado a la sobre todo más que a la alcarria a la mancha o sea villarejo la gastronomía de los alcoranos como también nos llaman aquí es más ligada a la mancha que a la alcarria mucho más lo que serían tema de gachas o puches como se llaman aquí todo el tema de las patatas guisadas con caza o sea con conejo todo el tema de la caza menor eso es realmente lo que es la la comida tradicional de villarejo o sea estáis pero bueno estáis como una especie de fusión no porque yo también he tomado en la zona de la alcarria de conquense muchos de esos platos que allí si les digo les llamo manchegos vamos me crujen al final estáis en esto es un territorio que es una fusión con lo cual hace que no sea ni una cosa ni otra me queda pena restaurantes nosotros hemos estado la verdad que hemos comido muy bien que lo diga que es una gastrónoma también en la casa pichi hemos comido muy bien un servicio muy cercano muy próximo muy agradable que ha ido saliendo de la cocina rápida con una sonrisa de oreja a oreja vamos que te anima a volver es que pichi también es un referente en villarejo y a la vez que comparte con jeromín con la bodega que son tres generaciones las que llevan ya al frente del negocio entonces eso te hace un saber estar y un saber ofrecer muy importante y vale que la experiencia ha sido extraordinaria también hay algún sitio más que pudiéramos recomendar así como pues tienes que ir porque alojamiento desde luego después de ver esta el elote coutique pero que más sitios así a nivel ya sé que igual preguntar a un técnico de turismo que no se puede mojar mucho es complicado que yo te diga yo si te digo uno te tengo que decir todos y la verdad hay muchos si quieres te los digo todos te los puedo decir de carrerilla uno tras uno o sea tienes desde gastrobar carmelo el restaurante la tercia que está dentro de lo que era la casa la tercia o sea dentro o sea eso es yo con historia sí dentro de lo que es la forma parte de lo que era la corrala de la casa la tercia o sea fíjate del siglo XVI pero luego tienes otros restaurantes más modernos como el empecinado el asador villarejo que es un sitio para ya cuando tiene ciertas dimensiones la visita o sea para grandes visitas pues puedes ir al asador villarejo restaurante centra que está pegado a la autovía y para la gente que sale o entra de madrid es muy cómodo a ver el torreón que es magnífico el torreón tiene una comida de cuchara y unos menús del día o sea puedes venir un miércoles a comerte un cocido por 12 euros con tres barcos que es una auténtica maravilla uy alguna igual alguno se apunta a eso del cocido pues ya te digo o sea el cocido del torreón es un auténtico espectáculo de hecho yo todos los miércoles como hay cocido pero al no ser un sitio muy grande tienes que reservar con mucha interacción porque ya te digo es una pasada bueno si sobre todo yo mi experiencia es para la hostelería local tiene que vivir de lunes a viernes de la gente local y el fin de semana de la gente de fuera hacer caja o sea si me estás diciendo que todos estos restaurantes son capaces de vivir con la gente local es que están funcionando bien porque el que no funciona bien al final tiene que cerrar entonces son referentes obvio obvio pero también o sea es una mezcla gente local y también visitantes de fin de semana es que lo que tiene Villarejo es que estratégicamente es una pasada porque estamos a 25 minutos en coche prácticamente del centro de madrid o sea que de conde casal al centro del pueblo tardas 25 minutos pero por eso o sea porque es que no es que pase la autovía de valencia al lado es que Villarejo siempre ha sido el referente o sea primero antiguamente era el camino real de valencia y luego la carreta de valencia siempre pasaba por el centro del pueblo o sea que Villarejo está estratégicamente muy bien colocado y antes lo habéis dicho o sea es una pena pero sobre todo a partir de la pandemia cuando se hizo el cierre perimetral de madrid empezó a llegar visitantes de una manera ya desorbitada y muchos la frase era siempre decir hemos pasado cientos de veces por la carretera siempre veíamos el castillo o el almazón de galletas cuetra y nunca nos imaginamos que el pueblo tenía tanto por ofrecer y eso es que todo y todo el que viene se está yendo con una grata sorpresa y sobre todo desde que encima la bodega de Jeromín forma parte de lo que es el complejo la oferta turística de Villarejo que estamos con lo cual desde el ayuntamiento todos los vecinos muy agradecidos que por fin hayan dado el paso a hacer un referente o sea una experiencia etnológica bueno es que yo cuando he ido conociendo a gente de Villarejo de Salvanés me decía la referencia bodegas Jeromín y bueno será que no habrá más bodegas y luego me he dado cuenta que sí que hay más bodegas pero una fuerte vinculación claro tres generaciones es que históricamente es una bodega muy arraigada en el pueblo totalmente totalmente pero por eso porque son ya tres generaciones y yo que soy nacido aquí ya voy teniendo cierta edad y conocí desde el abuelo a Gregorio, Gregorio Martínez, luego a Félix y sus hijos Manu que es quinto mío es una vinculación total o sea ya desde la gente de la vendimia pues el traer la uva aquí ahí ya empiezas con esa relación pero siempre han sido gente muy cercana y es que el pueblo no... vinos Jeromín es parte muy importante del pueblo, es parte del buque insignia de los vinos madrileños bueno y vuelvo contigo, te voy a dar esta patilla ahora eh nada, a ver, del menú que hemos tenido hoy, a ti que es lo que más te ha gustado o lo que más te ha sorprendido la tortilla con salsa, ¿con salsa? sí, la tortilla en salsa salsa de mollejas me he quedado alucinada porque nunca, o sea... que la salsa de mollejas es como la Coca-Cola, ¿no? es una receta ahí que tienen secreta que llevamos todo el pueblo ahí siempre detrás de la receta de la salsa de mollejas de tres generaciones y siempre estamos ahí ¿qué pasa de padres a hijos o de...? nadie sabe cómo hacen esa salsa, no hay forma, ¿eh? hay gente que lo ha intentado así un poco repetir pero no ha habido manera no sé... no, la verdad es que esa estaba muy buena a mí el zarzajo me ha gustado, ya lo conocía zarajo... ay, es que siempre... se me lengua la traba me vais a perdonar no, a mí es un... sí que lo había conocido yo en la zona de Cuenca pero... eh... un poquito diferente la presentación pero estaba muy buena efectivamente, o sea, es el zarajo es tradicional de Cuenca pero decir del zarajo conquense es un zarajo más grande que está siempre atravesado por un palo por un sarmiento por un sarmiento sin embargo el zarajo típico de Villarejo es más fino, es algo más pequeño que el zarajo conquense sí ahí también llevas razón que es parte de ese diálogo alcarria esta es una especie de fusión de frontera que al final no es exactamente de una zona ni de otras es propiamente su propia zona efectivamente lo que pasa es que sí hasta hace no mucho tiempo Villarejo pertenecía no era Madrid era la provincia de Toledo o sea, era considerada como mancha toma ya no sabía que era de... o sea, era de Castilla la nueva, ¿no? eh... sí, a finales del siglo XIX yo creo que ya es cuando cuando cambia y entra dentro de la zona de Madrid provincia de Madrid, vamos vale, vale bueno, a mí... también me ha gustado mucho las alitas o sea, las alitas de pollo es de verdad es que... ha llegado el último plato y es que han sido... tonto el último, ¿eh? o sea... la gracia... la gracia que ha tenido es que después de hartos de comer todo de comer al dejar a... es verdad, porque yo decía... han llegado las alitas y han desaparecido si además... es que yo estaba diciendo yo ya no puedo comer más yo... estoy lleno pero es que... ¿han llegado esas alitas? parece mentira esas alitas... en lugar de dejar sitio para el postre... no, dejar sitio para la salita dejar sitio para la salita pero el postre también ha entrado bien al final, ¿eh? parecía que no... sí, pero... ¿las alitas tienen algún tipo de historia aquí o...? pasa un poco como... como las mollejas, ¿eh? que no... no es... tú ves la alita y encima no tiene un aspecto que sea así muy llamativo muy espectacular pero es por... la forma... porque no es una alita al uso o sea, tú la ves y crees que es una alita normal pero tienen también su... su secreto y su técnica a la hora de... de hacer esas alitas sí, sí... se veía que no era la típica alita... frita, o sea... frita, ¿no? tiene ahí como una salsa de limón tiene un toque a limón... tiene ahí unos... o sea, que es que... que tiene también su... su secreto... o sea, que aquí hay que venir a descubrir cosas esto... esto va a estar muy feo decirlo claro, para alguien que ha mojado el trato de las alitas efectivamente ahí es cuando se nota el sabor al limón es que... vamos a ver... como buenos españoles a lo que nos gusta coger el pan y el último toque... ta, ta, ta... es más vale dar vueltas ahí que en la plaza ya lo sabes bueno, yo lo llamo hacer barquitas pero bueno... qué bueno estaba sí, estaba muy bueno y además los vinos que han maridado eran vinos de vino Jomín el Puerta de Alcalá Crianza muy bueno cuando se ha abierto todavía mejor y lo que ha dicho Noé es verdad el vino ese dulce... el dulce María el dulce María está dedicado a la hermana de los actuales directores y bueno, realmente no lo podríamos llamar vino porque decimos... a ver, por la normativa un vino blanco si no tiene 9 grados y medio en Madrid pues no es un vino lo llamamos mosto parcialmente fermentado y es verdad porque al final lo que hacemos es parar la fermentación a mitad y lo que conseguimos así es... mediante frío, por supuesto sin nada de químicos nosotros pues no nos gusta utilizar nos gusta hacer elaboraciones tradicionales y lo que hacemos es parar esta fermentación a mitad de la misma para quedarnos con parte de alcohol y parte del propio azúcar natural del propio mosto de la uva por lo tanto es un vino vamos a decir vino ahora aunque ya se ha explicado un poco esto muy ligero que al final compensa mucho ese dulzor con esa acidez y no se hace de ninguna forma empalagoso y es muy fresco de beber conserva su carbónico natural y también a la vez es muy persistente y muy entudoso en la boca la verdad es que... y yo mi opinión para maridarlo siempre me gusta mucho con carnes y cosas saladas yo es que en este aspecto soy un poco rara me gusta mucho yo os recomiendo siempre que no dejéis de probar nunca un vino dulce con un asado de carne pero potente un cordero o un asado de carne si la verdad es que sobre eso si nos ha sorprendido porque uno podría ser el único vino de postre no es un vino para tomar con cualquier dulce pero que en el postre pero que en el postre iba muy bien si pero era muy bien pero es un vino para disfrutar y degustar durante toda la comida y ahora yo les voy a preguntar a un burgues ribereño o arlanzo y por supuesto a una que viene desde la rioja la experiencia de disfrutar de unos vinos que no son los habituales y que probablemente vosotros salvo en enotecas no seáis capaces de encontrar en vuestros lugares porque en Burgos es que es complicado encontrar un vino de Arlanca y siendo de Burgos ya un vino de Madrid ajena todo de Madrid si seguramente alguno preguntará no? alguno preguntará pero en Madrid hay vino? es más después de esta visita tan interesante que hemos tenido por aquí si me voy a preocupar de ver si en el restaurante de Burgos aparecen vinos de Madrid básicamente por curiosidad y por ver que si tenemos esa capacidad de tener también esa apertura de vidas y ver también un poquito más allá es una ciudad que es muy territorio de Comanche pese a que le gusta el vino que muchas veces por desgracia ni siquiera apuesta por sus propios vinos ciertamente es así pero... ahí toca la atención perdonadme oyentes de Burgos pero es que hay que apostar más por los vinos locales ahora estamos en Madrid y vamos a apostar por los vinos de Madrid pero cuando vayamos a Burgos queríamos nos gustaría tomar algún vino de Burgos fuera de Sotacayo y Red y la Riberada del Duero que está muy bien que es maravilloso igual que aquí en Madrid tienen que seguir luchando porque los vinos de Madrid son más conocidos y desde La Rioja con toda La Rioja Riojitis y demás perdonadme señores de La Rioja que los quiero mucho pero que te hablen de vinos de Madrid cuando... que hay que hacer patria que lo entiendo eh bueno yo por lo menos tengo mi vinoteca a la que voy a comprar el vino bueno quiero ir a por un vino para una comida especial yo ya sé que no puedo pedir algo ahí no puedo pedir algo que no sea Rioja o sea ya sé que si yo quiero un por probar un Barolo me tengo que ir a otro sitio bueno es que en Barolo no lo encuentras pero es que en Barolo no lo vas a encontrar casi en ningún sitio eh o sea esos son en Burgos sí en la vinoteca de Burgos lo puedes encontrar bueno en La Rioja una que tengo a la de casa digamos que es la que voy casi siempre y luego dos tres que ya voy conociendo más en la capital eh bueno ya si igual tienes algún vino en Madrid contados con los dedos de una mano o puedes tener otras denominaciones de origen pero vamos Rioja en cualquier sitio hombre claro bueno a ver está muy bien que ellos apuesten por su territorio pero también aquí hay que hacer exactamente lo mismo yo pues vivo en Madrid y es difícil encontrar vinos de Madrid con lo cual eh también esto nos deja de ser un llamamiento a la gente de Madrid por favor consumid productos locales de Madrid que podéis tomar vinos de Ribera del Duero que yo como gente de Valladolid que soy me parece fantástico podéis tomar vinos blancos de rueda me parece fantástico me toca la patata pero oye en Madrid también hay vinos que se pueden tomar muy buenos y disfrutemos también de lo producto local bueno yo aquí también como madrileño te voy a decir si quieres disfrutar de un maravilloso rioja pues que mejor que ir a rioja recorrer ese maravilloso territorio disfrutar de sus viñedos y tomarte un rioja si vas a Alicante pues recorres también pero si estás en Madrid prueba los vinos de Madrid porque es un poco triste que realmente esa pedagogía que nos falta de que en Madrid se produce vino y se produce buen vino muy bueno y aceite de oliva que tiene desde hace dos años de novención de origen pero parece que se nos olvida parece que se nos olvida estamos siempre hablando ahora es la moda productos de consumidad kilómetro cero pues que más kilómetro cero que tienes vino en Madrid tienes aceite en Madrid productos además de muy buena calidad ¿por qué no lo consumes? es una gran pregunta porque hay aceites de oliva porque nosotros cuando hemos subido al alto del torreón lo que hemos visto casi más que viñedo lo que hemos visto es olivar mucho olivar como te he dicho casi en broma toda la zona ya de lo que es el término unión entre Villarejo y Valdaracete ahora que siempre se hacen como muchas referencias imitaciones de zonas geográficas como la Toscana española pues aquí podríamos hablar casi de la Córdoba madrileña porque tenemos toda la zona más grande de olivar de toda la zona centro está entre Villarejo y Valdaracete y como os he explicado aquí en Villarejo se produce el 70% del aceite de la Comunidad de Madrid o sea que casi todo el aceite de la Comunidad de Madrid se produce aquí en Villarejo de Salvanes teniendo la cooperativa más grande de toda la zona centro que es la red de España o sea que aquí tenéis una almazara de elaboración aquí hay una hay dos almazaras hay una almazara que encima que es histórica que es pósito que está en un edificio que también perteneció a la Orden de Santiago que en su época fue la almazara más moderna de Europa a finales del siglo XVIII bajo el hospicio del Duque de Parma que actualmente es la almazara más antigua de la Comunidad de Madrid pero luego está la gran cooperativa que es Red de España que es la más grande de toda la zona centro y hay socios de creo que son de 60 pueblos de toda la zona impresionante pues un motivo más para venir creo que se nos ha quedado un poco a medio camino pero a mí me ha impresionado mucho el Museo de los Tercios es decir cuando estamos en un tiempo en el que parece que todo lo que tiene que ver con la historia española se ve medio mal y se pasa por el filtro de nuestra época actual el poder ver hoy un lugar en el que se reconoce el trabajo de los Tercios de Flandes se reconoce todo lo que fue la Orden de Borgoña todo eso que lo podemos ver en un pueblo de Madrid me parece fascinante y que lo tienen fenomenal merece muchísimo la pena verlo a mí me ha dado un pequeño subidón también y también creo que había que mencionarlo que igual en otros sitios no se habían atrevido a hacerlo pero aquí sí que han tenido pues el arresto de hacerlo es que aquí tienes una historia una historia que te liga de forma correcta un porqué está este museo aquí también ese nexo que tendríamos con Burgos por el tema del empecinado que tenemos ahí en la ciudad entonces claro todo eso que tengamos que venir a un pueblo de Madrid para poder verlo cuando en otros sitios no se ha querido hacer pues ni siquiera ni siquiera en Madrid capital sino que tienes que hay que venirse fuera como que es como que es mejor tenerlo por ahí como medio escondido claro pero es que ni siquiera Madrid tiene esa vinculación tan potente con los tercios como la tiene Villarejo a través de Lepanto pero como os he explicado también eso es una de nuestras grandes reivindicaciones ¿no? acabar con esa leyenda negra que siempre nos hasta desde dentro de España nos han intentado inculcar y empezar a creer en nuestra gran historia y en nuestra historia real y dar a entender realmente cómo fue nuestro pasado hay mucha gente que desconoce totalmente cuál fue nuestro pasado y cuál es el legado de esos grandes hombres y es que por desgracia yo hace tiempo escuché que por ejemplo la prima de riesgo estaba muy ligada a la leyenda negra porque era de España y en el mundo del vino realmente hacemos unos vinos tan buenos como puede ser un vino italiano o un vino portugués o un vino francés y sin embargo en el mercado internacional vale mucho menos y no están pagando calidad están pagando que es de España que sí que es muy rico pero no voy a pagar lo mismo que un norteamericano dice pero no voy a pagar lo mismo que por un vino francés y seguramente estén mejor a ver en Francia se hacen vinos muy buenos muy buenos maravillosos pero aquí en España también que pueden competir de tú a tú con el mejor vino francés porque en Francia también se hacen vinos muy malos y mediocres aquí es un poco eso de tema salido durante la comida efectivamente un vino francés tú te vas a 15 euros otro vino francés es de una calidad mediocre pero claro hay que entender incluso 40 es que te vas a 40 un bordeos de 40 y es normalito corre en tucho efectivamente el vino es un bien suntuario un bien de lujo y realmente tiene unos precios desorbitados desorbitados y España precisamente una ventaja competitiva que tiene es que elabora unos vinos de una calidad excepcional a un precio realmente democrático que prácticamente no tienes que pensar tomar una copa de vino no hay ningún problema cualquiera se puede tomar una copa de vino sí yo creo que el problema que siempre nos ha pasado es que nunca nos hemos sabido vender bien no solo a nivel del vino sino con el aceite y con todo porque por ejemplo yo de pequeño siempre veía como venían cisternas a cargar el aceite para llevárselo a Italia y realmente en Italia estaban vendiendo el aceite de Viarejo de Salvanés y creo que con el vino también ha pasado lo mismo o algo puntual el jamón ibérico que tenemos y vas fuera de España y es más conocido el proscrito italiano cuando imagínate la calidad comparas uno con otro que tenemos que empezar a saber vendernos tanto a nivel histórico como a todos los niveles bueno el proscrito italiano es muy bueno también o sea como todo hay grandes calidades pero es cierto que el precio no lo hemos sabido poner en el mercado de forma correcta pues bueno pues si con estos podcasts que vamos dando a conocer esta cultura gastronómica esta cultura patrimonial pues conseguimos un par de gente que se quite la venda y le de por lo menos la oportunidad igual luego no te gusta el vino igual no te gusta el aceite igual no te gusta el pueblo pero por lo menos que hables desde el conocimiento que le des el valor que lo tiene aunque no te guste porque podemos no estar de acuerdo a mi por ejemplo podría no gustarme la historia de España y hacerme una mierda pero cuando la conozco puedo decir no me gusta porque no me gusta lo que hicieron en tal momento pero en el fondo estamos hablando muchas veces por desgracia sin conocer pruébalo disfrútalo vívelo y luego opina yo creo que eso es una cosa que tenemos que aquí nosotros que somos un grupo de comunicadores no sé si influencers me gusta pensar que sí que influenciamos un poquito o que por lo menos damos a conocer pues estamos para eso te voy a decir yo influencer porque claro es que no me gusta la palabra no viajamos con vestidos vaporosos hacemos fotos en maravillosas cascadas no pero si instagram instagram no es el mundo real pero si es cierto que tenemos una especie de de deuda para mostrar lo que es el mundo real es decir mucha gente cuando habla de madrid estamos precisamente aquí que opina que opina madrid la castellana m30 asfalto grandes edificios claro solo piensan madrid capital no 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 y ni siquiera madrid capital porque madrid capital es muy amplia es que en madrid la comunidad es mucho más mucho más y precisamente también hemos comentado que la pandemia sirvió para que mucha gente del propio madrid descubriese madrid anda no sabía que madrid tenía playas entre comillas dentro con los pantanos que hay en la comunidad no sabía lo que es lo que es la sierra norte por ejemplo no conozco la sierra norte pero es que fíjate es que la sierra norte tiene una subzona vitivinícola que lamentablemente ha entrado dentro de la misión de origen apenas hace 5 años en este momento cuando estamos grabando o sea y realmente tiene una historia y una carga que nadie había ido a visitarla a conocerla hasta que 4 locos que no tienen más que eso 4 locos han empezado a decir oigan que aquí también hacemos vino bueno y de calidad y sorpresa y yo los he probado están muy buenos o sea que al final es por favor démonos oportunidades luego opinas pero por favor probemos claro aquí están las grandes poblaciones chinchón chinchón todo el mundo conoce otra población con más fama o con más patrimonio pero claro hay otras poblaciones que no son tan no tienen tanta religión no tienen tanta historia o tanto patrimonio pero también merecen una visita y por cercanía y por proximidad por qué no vas a probar como bien has dicho luego a lo mejor me puede gustar más me puede gustar menos pero es una oportunidad bueno pues eso es un poco el objetivo y si lo vamos consiguiendo poco a poco pues yo me doy por medio pagado porque al fin y al cabo la otra medio es la experiencia que nosotros por lo menos sí lo estamos disfrutando lo estamos viviendo y lo podemos contar que eso es parte del objetivo de ser One Inspires y luego quedó una cosa también que creo que se ha quedado un poco colgada es que yo no he visto nunca tantas tinajas hemos estado en la bodega Quintín hemos estado en la bodega Jeromín aquí 85 tinajas las que hay en Quintín pues ándale por ahí depósitos digamos me ha parecido increíble que también en un lugar también fuera de círculos dos casi vinícolas muchas veces que puedas encontrar ese patrimonio que para encontrar tantas tinajas juntas no es tan fácil es muy difícil y mucha gente que serán wine lovers de Madrid nunca habrán visto una tinaja en su vida pero las tienen aquí muy cerquita Sí, la verdad es que las instalaciones que tenemos aquí las más antiguas los depósitos de hormigón que aunque parezca mentira cuando se fundó esto en 1956 ya existía ya existía el hormigón pues la verdad es que es un orgullo creo que muy pocas bodegas cuentan con unas instalaciones yo creo que no he visto ninguna que cuente con unas instalaciones como las nuestras doy fe o sea no he visto yo algo parecido nunca la verdad es que estamos muy orgullosos y a la vez pues os digo que es muy muy difícil de mantener esto o sea es mucho trabajo porque cada año la limpieza es necesaria es importante la limpieza es muy importante el control de calidad el mantenimiento tenemos un departamento de control de calidad excelente que se encarga de que todo esto funcione también y bueno al final ya te digo es que es nuestra esencia nos gusta trabajar de esta manera y vamos a seguir elaborando así de momento no queremos cambiarlo aparte que es nuestro patrimonio está protegido y queremos que siga así vale yo lo único por meter es que te voy a encontrar realmente te dije que era mitivinícolas tan importantes como Valdepeñas por ejemplo para encontrar un patrimonio similar y te dije que era Valdepeñas y lo que es aquí en Madrid eso es lo que tenemos que dar eso es lo que tenemos que dar eso es lo que tenemos que poner en Madrid pues en eso estamos y que esta sea la primera de las muchas grabaciones en las que podamos verlo todos juntos y disfrutarlo así que vamos a ir cortando a salvo que me quieras no pues nada nos vamos despidiendo muchísimas gracias Sonia por abrirnos la puerta de tu casa ha sido un placer ojalá todo esto salga bien podamos venir muchas veces y podamos disfrutar y compartir estos momentos por supuesto muchísimas gracias ya lo sabes esta es vuestra casa espero que hayas estado a gusto que os haya gustado la experiencia que hayas pasado un buen día y espero veros pronto otra vez por aquí muchas gracias David a ti muchísimas gracias Ricardo ha sido un placer conocer este pueblo sorprendernos dejarnos sorprender por ese patrimonio que te sorprendes que no te lo esperas eso es la gracia del patrimonio cuando no te lo esperas gracias a vosotros el placer es mío y aquí me tenéis a vuestra entera a disposición para futuras ocasiones muchísimas gracias la verdad y por supuesto muchísimas gracias a mi equipo esto me sale raro porque probablemente os despido siempre por una pantalla y poderos decir hasta luego pero hasta luego hasta que cortemos el micrófono por supuesto muchísimas gracias Sheila por fin te ponemos cara que teníamos muchísimas ganas de conocerte que sea la primera de las muchas veces nos tendremos que ir la próxima vez a la Rioja hombre más os vale sí 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 si yo he venido hasta aquí y además me voy con buen sabor de boca creo que ha merecido la pena la kilometrada más vale que la próxima seáis vosotros los que se vais por ahí arriba ante tanta insistencia claro pues ayuda se está grabado muchísimas gracias José muchísimas gracias Noe sois un tanto maravilloso gracias por acompañarnos otra vez más bueno nos puede seguir en si además ya sabéis que siempre que pueda vamos a intentar hacer turismo familiar porque hay que empezar a enseñar a las jóvenes generaciones que tienen una herencia que van a tener que cuidar en el futuro así que esta es una forma de viajar y es una forma de que aprendan y muchísimas gracias Rafa eres siempre un gran compañero de viajes tu experiencia vale mil muchísimas gracias la verdad que ha sido una experiencia fantástica estoy pensando ahora mismo cuando veo que la noche empieza a caer acercarme otra vez a la torre y salimos allá a los siguientes ríos a algunos de los tercios allí dando vueltas por encima de la muralla así que creo que lo voy a hacer si me dejan aquí me de el último paseo un verdadero placer conocer este pueblo conocer esta bodega y la primera de muchas espero que así sea que sea el principio de una bonita amistad así que muchísimas gracias un saludo y salud muchachos bienvenida me dejo y la ¡Suscríbete al canal!